Muy bien, necesitamos sacar la idea para la producción, no sé en qué nos podamos basar, si tienen alguna idea de alguna historia, un texto, un libro, no sé, cualquier cosa. Tenemos que buscar una idea que nos sirva para explicar el proceso. Sí, me parece genial. ¿Tú qué opinas? Me parece que deberíamos tomar un texto que no sea tan enfocado en un... Que no sea tellado, me dices. Exacto, o sea, algo que podamos tomarlo y hacerlo, porque ponernos a construir ahorita un texto va a resultar complicado, pero si lo tienes, pero me parece que tú tienes algunas ideas. Tenías textos que habías desarrollado hace tiempo. Yo tengo uno. Yo, profe, yo, profe, yo, yo, yo. Pero que sea genial. O sea, lo que vamos a hacer es una adaptación, entonces. Pero, a ver, veamos si es que les parece primero. Dale. A ver, el texto dice, ¿no? Me parece que este texto está un poco poético, ¿sí? Desde el título, Nostalgia, no sé si es que esto lo podemos filmar de manera romántica, en género romance, que no me gusta mucho eso, es muy trillado, pero no sé, ¿qué opinas? A mí me gustaría algo así, más malvado. Ya, ya sé la idea. El tipo está enamorado, está extrañándole, entonces tenemos un plano de él, así diciéndole, pensando en que se perdió y mirando imágenes del tráfico y caminando con ella. Al final de la película te enteras que él es el que la mató. Aparece un plano con él en un cuchillo y decirle, te extraño mucho. Ah, qué dramático. Bonita. ¿No les gustó? Sí, me parece excelente, como dramático, pero yo creo que... Claro, o sea, le sacamos, al menos sacamos lo trillado, ¿no? O sea, es una historia romántica, pero le metemos ese toque negro y se vería genial. Podríamos hacer algo cómico en un tono. Sí, porque de hecho el texto está bien relatado, es profundo y todo, pero hay escenas en las que es un poco complicado grabar y para utilizar elementos que tenemos cerca y sean más factibles, podríamos hacer algo como que un romance cómico. Me parece una buena idea. Además nos resuelve algunos problemas, ¿no? Porque... Por ejemplo, la toma en la que caía la cámara horizontalmente con la lluvia. Entonces, es algo complicado, pero podríamos utilizar elementos nuevos y tendríamos un resultado bueno. ¿Y el tráfico lo podemos filmar acá afuera? Acá sí se ve genial. O sea, podemos utilizar todo lo que podemos utilizar a nuestro alcance prácticamente. Y yo tengo un vestido verde. ¿Dónde está verde aquí? Ah, verde limón. Sí, verde limón. Pero es de un jugoso, verde limón. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.